Bueno, vamos a mostrar una silla gamer personalizada con dos detallitos. Entonces, ¿qué le decimos de detallitos? Se hizo con costuras diamantes negro, acá, con costuras diamantes blanco, doble costuras de nilo naranja, o sea, se combinó tres colores, se le colocó vena en esta parte, en esta parte, en esta parte, en esta parte, y el resto para que les altrase le hizo doble costuras de nilo naranja. También se hizo con costuras diamantes en estos dos apliquecitos, como para quien lo vea diferente. Tiene ojitos plásticos y tiene un bordado, un especial que hice, Mr. Driller, la silla es giratoria, tiene descalza brazos, uno de, el 3D, que corre para allá, gira, es descalza brazo, uno de, base metálica cromada, proyectas de nilo, y la sillita reclinable. Así que vamos a, a ver, hasta 90, 180. Listo. Aquí vamos a dejar bien la curva, y a expandar cómo funciona en la parte de acá. Digamos, cuando uno se sienta, se ve que hace la forma exactamente de la cabeza, y, pues, digamos, yo voy a un 83, porque queda menos la cabeza, para que se pueda ser un poquito más alta, o para una persona, un 80, y la espalda, mire, no se puede, todo queda cómoda. Así es la silla fabricada, en Tapping World, y en Tragos. Todo esto es bueno. Todo esto es bueno. Háầu